Y aunque esa bebita tiene sueño, ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene no, yo le pende Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuaro y naughty Un par de ruedas, te ofrezco something Pa' tomar, estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami, estos chochos yo me los doy por ti Esa allá atrás está gigante, delicadito coge la mamacita de los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami, estos chochos yo me los doy por ti Hay mucho lo que abajo carga, en el neck y no cabe la nalga Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a la borrachera Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio, depende El culo es de ella por ende, se prende Ella sabe con quien se atiende, parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla La borra puesta visajosa, pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral no voy a explíqueles la misma Porque yo la rompo Y ese parcero al lado mío es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como drag en Toronto Dame uvi, dame tiny y yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El seso tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una, dos, billón de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio, el chito, soca el de par y le va No quiere sentirse mujer Me traigo que valga, no hay más que el que le salga bella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque ya bebitas tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Ella perreando, está borrachera Taza el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene no huyo de periente Ya